Música Si la miras moviendo la cadera Si la miras bailando quebradita Tienes un pan de calveta morena 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 Solo que a ella le gusta mucho el baile Y no puedo bailar en mi tocado Hoy me acompaño soy músico y celoso Te he mirado porque te estoy mirando Tienes un pan de calveta morena 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 Si la miras moviendo la cadera Si la miras bailando quebradilla Oye, por favor, descargo esa marrera Ella es mía y está enamoradita Solo que ella me gusta mucho el baile Y no puedo bailar en tu canto Baja con pan, soy músico celoso Te cuidaron porque te estoy mirando No se me repeguen con yo como esta molena Si bailas con ella, si bailas con ella Si no se apruebe que tu pasión la estoy tocando Para que bailando la llena conquistar ¡Muvimiento! ¡Muvimiento! ¡Risos negra! ¡Hey! 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 No se le arrepeguemos yo como esa molena Si bailas con ella, si bailas con ella Si no se apruebe que tu pasión la estoy tocando Para que bailamos, aquí la cocina ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos, aplausos, mi gente bonita Creo que sí somos los dos de Tierra Caliente Aquí en mi pueblo, restaurant en Guaquiga Bueno, tenemos este evento totalmente gratis Amigos, es que están todos invitados Están todos invitados, claro que sí A todos los eventos